Milza Barrios, candidata ahora sí a diputada nacional por consenso federal en las elecciones del próximo 27 de octubre, está con nosotros. ¿Cómo te va, Milza? ¿Bien? Hola, buenos días, Ángel. Así es, estamos ahora como candidatas, hemos pasado esta primera instancia de las PASO. Ya han pasado la Junta Electoral, la justicia ya confirmó, porque hubo una cuestión interna, enojados ustedes, por una situación que se dio con la Junta en su partido, que en los dos molestó un poco, o no dio la satisfacción de decir que ganó una interna, se habló más del tema este que del triunfo de ustedes, pero ya está solucionado ese tema. Así es, ya está solucionado, ya tenemos la lista concluida, así que podemos decir que somos candidatas, candidatos para enfrentar a estas elecciones definitivas que son el 27 de octubre, así que bueno, estamos de nuevo en campaña, estamos recorriendo de nuevo la provincia, bueno, la semana pasada estuvimos personalmente, yo estuve en el Valle de Arte conversando con los vecinos, visitando un merendero, qué es lo que nos gusta hacer, estar cerca de la gente, ver lo que le está sucediendo, que creo que en estos últimos tiempos, y si tomamos como punto estas elecciones que ya han pasado o las PASO, la situación económica y social se ha visto agudizada en el país, y qué es lo que nos está preocupando de sobremanera. Contra toda la sensibilidad, porque uno puede tener una información equivocada, tengo entendido que la semana pasada hubo una reunión en Capital Federal, donde estaba Lavaña o todo, y que ahí nació lo que nosotros nos dijimos, que mañana van a estar los dos acá, y que hubo una charla entre ustedes, y Belomío confirmó los datos que tiene, no Roberto, sino Marcos Lavaña, sobre la proyección en Tucumán, y que los hace mirar con otro tipo de entusiasmo, las elecciones, como que han elevado la intención o las perspectivas de pelear con cierta chance real ahora una banca de diputados para el Congreso de la Nación, ¿es así? Así es, así es, los números, las encuestas que estamos manejando, que creo que se ha conocido. Evaluación, me dice que dice Marco Lavaña, no le gusta hablar de la encuesta, evaluación territorial. Exacto, bueno, es verdad, ha subido esta intención de voto acá en Tucumán, en este espacio que es Consenso Federal, creo que tiene que ver también con todo lo sucedido, con un modelo del macrismo del actual gobierno nacional, que creo que ya está acabado, creemos que está acabado, creemos que además de estar acabado, ha dejado consecuencias muy graves en el país, que la podemos ver día a día, que son índices de desocupación que han llegado a un nivel que no se han visto en 13 años, ¿no? 10,6% de desocupación en el país, de los cuales la mitad de estos desocupados son menores de 29 años, la verdad que es un número muy preocupante. Una situación económica muy desfavorable también, que repercute directamente en el bolsillo de las personas. Se ha declarado una emergencia alimentaria, lo que quiere decir que está faltando un plato de comida en la mesa de muchos argentinos y argentinas, que es también una situación que es inconcebible en el país que tenemos con todas las capacidades que podemos empezar a desarrollar. Así que creo que la gente está viendo eso, ve también en Consenso Federal un espacio que le puede dar una nueva oportunidad al país para salir adelante, creo que la gente se da cuenta de eso y es lo que me estás diciendo vos, que realmente fue así, que la intención de voto acá en Tucumán la verdad que está subiendo y que eso nos emociona para poder tener un representante de Consenso Federal Tucumán en el Congreso de la Nación. La idea es, un representante de Consenso en el Congreso la baña al balotaje. Exactamente, es lo que nosotros venimos trabajando, también las encuestas o la opinión territorial dice que el candidato con mejor imagen positiva es la baña, eso es muy cierto, que si va un balotaje la baña con el frente de todos, la baña va a ganar, es lo que nosotros queremos impulsar y como te decía, es por el bien del país, creemos que desde este espacio hay un proyecto del país, es un espacio serio, que quiere trabajar por los argentinos y por las argentinas y es lo que queremos impulsar y por eso estamos dentro de este espacio trabajando, llevando las propuestas, estamos a seguir recorriendo la provincia, hablando con los vecinos y las vecinas para poder mostrar que hay un camino diferente, que se puede salir adelante y que lo tenemos que hacer todos juntos. Ministra, ¿ya tienen la agenda para mañana confirmada? Tiene dos o tres reuniones nada más y después un contacto con la prensa a las 11 de la mañana. Así es. Estamos hablando de la baña y Urtubey. Así es. Bueno, nos va a visitar mañana en el marco de 24 de septiembre, que se conmemora la batalla de Tucumán. Se va a realizar una ofrenda en la Plaza Belgrano a la mañana y después va a haber un almuerzo, un contacto con la prensa, así que va a ser una grata visita de los candidatos. ¿Y la campaña va a ser la misma? ¿Actos no? ¿Cara a cara sí? Exactamente. Ambas las dos, digamos. Es importante. Pero no son fanáticos de los actos ustedes, ¿no? Por lo menos un sector de consenso. Prefieren el tete a tete, como se dice, ¿no? Creo que es más importante. Es una cercanía, un contacto más íntimo con las personas, de poder escucharlas, que es la única manera de saber hacia dónde apuntar, es escuchar lo que está sucediendo, lo que la gente está sintiendo, lo que le preocupe y lo que necesita. ¿Qué cuesta más? ¿Poner el corbata a Federico Maso o alpargata a Silvio Blumio? Me parece que está bien. No puede decirlo. No, no, no. Tiene cada uno su perfil. Gracias por estar acá. Seguramente seguiremos charlando. Ya avanzada la campaña, donde en Tucumán se juegan candidaturas a diputados nacionales también y la posibilidad de evitar la primera vuelta del Frente para Todos y ver quién va al balotaje. Así es. Muchas gracias. Bueno, seguramente estaremos acá de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato venir acá a Estudual, que ya es como una casa. Gracias, Milza. Seguimos en la mañana los primeros.